Hay que destacar que el embajador pidió asistir a la Comisión de Relaciones Exteriores para entregar su salud a la Comisión y, por supuesto, aprovechamos de conversar algunos temas, en especial en mi región, la que represento, Arica y Perinacota, que tiene un tremendo vínculo con el Perú, con el sur del Perú, y le hicimos algunas consultas que tienen que ver, por ejemplo, con cosas importantes respecto a la carretera internacional de ellos, que van a invertir una gran cantidad de recursos en hacer una doble carretera que conecta con nuestro país. También le consultamos respecto al tren que existe, la comunicación férrea que existe entre Arica y Tacna, el ferrocarril que lo administra el gobierno regional de Tacna, y nos comunicó que habían dispuesto 1.500 millones de dólares para levantar una propuesta que tiene que ver, cierto, con un tren mucho más moderno, que va a ser un medio de transporte mucho más eficiente turísticamente y, por supuesto, también rentable lo que tiene que ver en su negocio. Y, además, también los recursos para poder ejecutar este gran proyecto, aparte de los 1.500 millones de dólares, que lo va a realizar una empresa española. Además, también le consulté respecto al tema energético, de la colaboración energética que se podría dar en los dos países, y, bueno, ya tienen listo el trazado del gasoducto desde Cusco hasta Tacna, pasando por Puno, pasando por Moquegua, y eso va a surtir el Perú. Pero, además, también ellos tienen una cuota de exportación y la deben con muy buenos ojos por los costos y por la cercanía de exportar también gas a nuestro país. Así que creo que es una información muy potente y, además, también a propósito, algo que ha sido muy publicitado respecto a la salud en nuestra ciudad, en Ericka, la atención que se reciben los chilenos, sobre todo del norte de nuestro país, en el Hospital de Tacna, el Hospital de la Solidaridad. 140.000 chilenos están hasta el 30 de octubre. También se está viendo la posibilidad de provocar algún tipo de colaboración y acercamiento respecto al tema de salud, en especial, ¿cierto?, en lo que tiene que ver con los médicos faltantes especialistas en Tacna, que los tiene Chile, y con los médicos especialistas que a Chile le hacen falta y que los tiene Tacna. Así que creo que hay muy buena disposición por parte del embajador, por parte de Perú, para trabajar en estos temas, que son temas realmente integradores para Chile y Perú.